Ya, ábrale, ábrale. Esto es un espectáculo. Y ahí va 14 veces con nosotros, o 15. Dicen que los animales no tienen sentimientos. ¿Cuánto pesó la otra vez? ¿127? ¿Cuánto pesó? ¿127? Sí, 127. Ya está como 135, yo creo, 140. Sí, ya subió. Su codo. ¿Sí, te saca el aire? Sí. No, no, no. Y pensaba que te golpearon mis chiquitos. No, no, no.